Hoy estamos en HeadBot Online Más tarde Más tarde Actualizar Ah, que tengo que actualizar la ola Que pereza, tío Bueno, seguimos Oh, hi, miro Um, um, um Um, um Um, um, um Um, um 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 26.000, 26.000 11 11.000 5% 12.000, vamonos y quiero jugar a girar gratis, no bueno, vamos a ver aquí unas partidas temporada para especiales venga, cuesta 11.000 y nos ganamos 20.000 no he practicado nada no he diciendo no voy a poner ninguna no me gusta bastar cosas mira, mira su público tío, que pena mira su público venga, chica, mira vale, tío, he practicado algo tío, no voy a parar por cero tío, una serie de goles tío tomalo 4 a 2 una palabra Gol por 2 Por gol Toma Vete, vete, toma 5 a 6 Oh, muy bueno 7 a 5 ¿Es por otra o no lo sé? No sé Ostras, ostras No sé Toma Tomalo todo Diferencia a 4 Vale Diferencia a 5 Bueno, eh Toma Toma Suplemos El último gol va a ser mío Toma Ya, ya Ahora tengo que decir Defensiva, venga Venga, el último gol va a ser mío Dicho Bueno Se termina partido Nos ponen un anuncio Y transición Vamos a guarnos algo más extremo Sala de bomba ¿Cuántas personas hay guando? Vamos a jugar un partido normal Estrella Venga Yo no voy a los pargueritas Yo voy a la estrella Buscando Cuatro millones de horas después Madre mía Me ha tocado un nubi Vamos Eh, no Buena suerte, eh Aquí los nubis ¿Cómo? ¿Cómo paga, eh? Toma Toma, toma Te voy a ir a A champion, eh Después de ese partido Toma Fuera Cinco minutos Toma Otro más Este es para tu madre Este es para tu padre Toma Eso puede ser el momento justo Esta es para tu abuela Pa' tu Pa' tu abuela Esta es para tu abuelo Esta es para tu fan Esta es para tu abuela Otra No, no A la mía No, a la mía Esta es para tu abuela Y este es para tu padre Para tu padre Un ancho Y este va a ser para su madrasta Este es para tu abuela Este es para tu abuela Este es para tu abuela Y este pan se tiene Para tu esposa No se cuesta ni de grande Este es un club Pero lo bueno ¿Qué es por ti? No me va a aclarir No se Madre mía Madre mía Madre mía 296 victoria Y yo tengo 2 puntos Yo tengo menos que él Y le he matado Tío Leyenda Chicos Voy a perder Me voy a perder Me voy a leyenda Y sé que voy a perder No sé Bueno Que no sé ninguno Voy a ir leyendo Tío Dejamos Dejamos Deja Un momento No se ha cerrado Dejamos a este Otro ¿Qué es esto? Dejamos aquí el video Espero que os haya gustado bastante Y nos vemos en la próxima Adiós Dejamos Dejamos Dejamos